señores muy buenas tardes con ustedes su amigo su hermano de siempre miguel producción como siempre haciendo un sacrificio sobrehumano para llevarle lo mejor de lo mejor aquí me encuentro con mi amigo mi hermano julio rodríguez vamos de viaje hermano como te sientes hermano mío encantado de que tú haya venido aquí a mi hogar y tratar el tema de mucha relevancia como son los temas que tú le llevas a la nación para que se enteren de lo que es la verdad absoluta antes que todo suscríbete a mi canal dale like y comparte este vídeo estamos sumamente agradecidos poder el número uno desde el día cero la gente siempre apoyando esta plataforma sumamente agradecido hermano ante usted más bueno hermano yo nada yo nací en el barrio 27 de febrero ahí me crié un barrio sumamente humilde del cual me siento bien orgulloso porque de ahí vengo y ahí fue una formación ahí fue mi formación y gracias le doy a dios ahí empezaron mis inicios donde somos ambos exactamente hermano la gente no sabe que hay muchísimas entidades de chimbala si chimbala de guardar de sí claro claro son tantas figuras donde el barrio tu tío alejandro valga el magistrado alejandro valga una figura una figura mucha gente lo conoce como semana por alejandro valga alejandro valga en ese barrio tu tío exactamente yo realmente trabajé mucho tiempo con él la suprema corte de justicia y creo que él fue una de las personas que más me inspiró a salir adelante ok creo en los consejos y él fue una persona que me ayudó mucho con los consejos realmente para mí un consejo vale más que el dinero porque una persona de la calidad humana como es el magistrado o sea alejandro valga un juez muy destacado hoy en día juez del tribunal constitucional nos deja claro un mensaje a nosotros los jóvenes que vamos subiendo que no importa no importa de dónde somos sino a los que aspiramos y bueno cuando más son ustedes bueno yo tengo de parte de madre somos 32 hembra y yo creo que soy el único varón pero de parte de padres si rondan algunos hermanos más ok sí en total creo que serían algunos 10 o 12 por ahí con todo pero me crié con mi madre y realmente de parte de madre tengo dos hermanas en bloque pero tengo muy buenas relaciones con los hermanos de parte de como debe ser la crianza hermano genial me crié en el barrio 27 de febrero como te comenté al principio pero tuvo una madre que realmente fue la que me impiró a crecer siempre me decía tiene que alejarte de los coros y tratar de salir adelante porque no tenemos padrino en qué sentido ustedes saben que mucha gente tienen familiares que te aportan sea la carrera la juventud a la enseñanza una inspiración a salir adelante no conté con eso pero si tuve el apoyo de mi madre doña nina ángel hernández pero le dicen doña nina una mujer cristiana temerosa de dios quien fue la persona que me educó y me dijo tanto así miguel que doña nina en la que me inscribe a estudiar derecho porque yo quería ser técnico informática ok ya que te motivó ella es la que me motivó a la universidad llena la hoja de admisión y cuando yo empecé la universidad ella fue que me di cuenta que ella puso derecho licenciado en derecho pero yo quería estudiar era informática o me graduó en usted esa de abogado y ya en lo adelante hice mi especialidad en migración viaje a europa viajo estados unidos constantemente y realmente ahí entro con el tema de la agencia de viaje porque mucha gente quizá no sabe que también tengo una agencia de viajes se llama guiador de turismo porque hemos hecho tour internacionales nacionales como modo de inspirar a la gente que se puede viajar a través de los tours también a qué países en colombia hemos hecho tú la méxico y aquí también en el país hacemos tour para que la gente se desahogue por ejemplo un tour de un día vamos a la isla saona conectamos con algunas provincias y es un modo también de que la gente pueda conocer su país porque antes de viajar claro está porque mucha gente quiere salir de la república dominicana pero también tú tienes que conocer tu entorno donde tú nace y de hecho la república dominicana un país bellísimo que le soltó a todos que hagan turismo interno también muy bello el país claro hermano claro hermano para una gente conseguir visa cuáles son los pasos visa americana visa americana que es la visa que realmente la mayoría de la persona anda buscando mira en la actualidad miguel ya cualquier persona califica para un visado yo siempre lo digo en los programas y no con la intención de absorber público ni clientes te voy a explicar porque en la actualidad ya con las buenas relaciones internacionales que hay entre la república dominicana y eeuu yo entiendo que a cualquier persona con buenas intenciones puede solicitar una visa los pasos para solicitar una visa son paso mecánico cuáles son los pasos llenar un formulario que el de ese 160 que de hecho es el formulario el primer paso para solicitar una visa un formulario que no pide tanta cosa porque porque muchas personas piensan que llenando este formulario tú tienes que tener casa vehículo dinero en el banco y muchísimas cosas el formulario no lo pide entonces el formulario no pide eso porque hay muchos asesores migratorios que desinforman que van una consulta profesional con un abogado o los asesores migratorios que han surgido muchísimo y que han dicho a través de las redes sociales que son ricos millonarios que cobran 200 y 300 dólares por una consulta cuando la misma embajada ha establecido que se alejen de los asesores migratorios por eso es que yo establecido que la persona deberían de ir a un domicilio y tener contacto con la persona que le va a hacer una asesoría porque a través de las redes sociales muchísimas plataformas falsas y de hecho creo que la mejor condición para que una persona pueda solicitar una visa llenando el formulario claro pide algunas informaciones básicas como donde trabaja la persona que tú vas a visitar a los eeuu cuál es tu motivo de viaje la mayoría de las personas le niegan una visa porque no determinan o no identifican en una entrevista consular cuál es el motivo de viaje si tú estás llenando la visa de turista que la visa que todos quieren porque la visa más prolongada te dan 10 años porque es el aviso que por lo regular la persona anda buscar la diferencia entre la visa de paseo y visa de trabajo bueno que la visa de paseo es para entrar a los eeuu a hacer turismo ok y la visa de trabajo es una visa que te pagan muchas personas con visa de turista lo devuelven de los eeuu llegando allá al puerto de entrada porque la última palabra tiene el oficial consular que la persona que te recibe allá y te dice y te entrevista una especie de control en aeropuerto de ella si cuando llega a los eeuu tú tienes que pasar por un procedimiento para debe entregar el pasaporte te dicen que para dónde va si viaja con mucha maleta y el oficial consular entiende de que tú le estás dando malas intenciones a ellos para entrar a los eeuu puede volverte ok porque tener una visa no identifica que te den una visa aquí en el país que tú entrar a los eeuu si tú viajas con una visa de turista sin dinero te devuelven entonces muchas personas para decirte la diferencia de los tipos de visado con una visa de trabajo tú puedes entrar sin dinero a los eeuu ok tú te puedes ir con el pasaje porque ellos te van a pagar ya pero con la visa de turista tú tienes que llevar dinero por tu vagas por eso que muchas personas compran un vuelo por tres meses también lo devuelven aquí le dan tres meses de vacaciones un trabajo a 10 entonces ahí está la diferencia visa de trabajo te va a trabajar y le esa es la diferencia entonces hermano julio se supone que tuvieron un formulario como te acabas de decir hago tú no cuantos procedimientos ya son cosas que el consul tiene la mano mucha gente entendemos que yo lo veo ese punto de vista que ya inmediatamente tuve al consul y él sabe que te va a decir sí o no estoy equivocado es que mire el formulario de es el mismo que estamos hablando porque un formulario electrónico desde que tú llenes esa información pasa la embajada porque tú tienes que enviar el formulario y cuando lo envía ya no se puede corregir por eso es que tú la migración el que se dedica a migración tiene que trabajar con asesoría te explico por qué tú no pueden dar un de 161 a una persona siéntate ahí vamos llenártelo no tú tienes que entrevistarlo decirle dónde cuáles son sus condiciones económicas el arraigo laboral que es sumamente importantísimo y el arraigo familiar por ejemplo en el caso de una persona que tenga tres hijos menores de edad en una entrevista consular puede presentar esa persona intenciones de que se va a quedar los eeuu abandona tres niños no entonces por eso que la embajada hace una cita consular rutinaria para ver cuáles son tus intenciones dentro de eeuu si tú le demuestra un oficial consular que tu intención es ir y volver tú eres merecedor de un visado porque eso es una entrevista claro porque la mayoría de la embajada no se entrevista por ejemplo en el tema de europa yo trabajo migración europea a la perfección ok con maestría y diplomado en eso si tú vas un procedimiento para europa no me voy a limitar solamente a la embajada de españa para europa tú vas un procedimiento tú tienes que depositar todo no se entrevista tu deposita todo documento como un seguro de viaje que obligatorio reserva de un hotel diciéndole a ello donde te va a quedar y una reserva de un vuelo no es que lo va a comprar vuelo reservas entonces tú deposita todo eso con los arraigos que tú tienes como carta de banco contrato de trabajo donde tú trabajas hasta el nacimiento de tus hijos menor y tú deposita y te va en 10 días ellos te van a decir sí o no la embajada americana no tú tienes que ir a una entrevista entonces por eso es que una visa americana un 90% está en la entrevista si tú te manejas bien en una entrevista poco importa lo que tú tengas oye bien porque muchas veces el oficial consular te hace dos preguntas y no te pide lo que lleva ok la entrevista fundamental es lo más importante el 90% yo no le digo a una persona que vaya a mi oficina escuchen esto señores que no califica porque si tú vas a mi oficina y tú lo que tiene un puesto de china yo te puedo formalizar ese puesto de china porque tú estás trabajando por eso que yo he visto gente que también económicamente y lo rechazan no le dan gente que no tienen nada lo visan te voy a poner un ejemplo en estos días mandó una funcionaria del gobierno me voy a limitar el nombre y leyendo una aplicación con casa dinero en el banco vehículo y ganando bien entonces mandó un alguacil que son la gente que notifican los actos a ella le dicen que no y a él le dan visa y luego me llamo al impo que tenían cita el mismo día aunque sale ya primero y me dice me la negaron y después sale él y me dice julio aprobado qué pasó ahí lo que estamos hablando el algo así parece que demostró en su entrevista consular que las intenciones de él era más importante que la de ella porque posiblemente tú tenga mejores condiciones económicamente que yo para una solicitud de visa pero falle la entrevista porque si no fuera así entonces yo no entrevistarán ellos agarrar a los documentos y lo evaluarán ok es más fácil conseguir una visa americana que una europea porque el cónsul lo que te vas una entrevista y posiblemente te diga que sí entiende entonces la condición es que la persona de julio rodríguez vamos de viaje en youtube vamos de viaje en instagram en toda la plataforma vamos de viaje contra hermano julio gracias hermano como te seguía diciendo a los venezolanos como andan dispersos por el mundo buscando donde entrar por la mejoría la calidad de vida de ellos porque la sabemos que hay un tema con los venezolanos con su presidente entonces yo andan buscando mejor calidad de vida tú sabes que hizo la los eeuu mira y ahí se lo puso cómodo le dijo no entren por la frontera en un lenguaje llano no entren por la frontera hay un nuevo proceso que ustedes porque eran mucho en demasía ok entonces los eeuu si hay algo que los eeuu son muy condolientes y es con el tema migratorio por ejemplo ellos son condolientes con los haitianos hay muchos haitianos que ellos los respaldan y quieren que la república dominicana lo absorba a ellos por la condición en que ellos tienen en su país que hacen los eeuu con los venezolanos le dicen no entren no entren luego hay un proceso gratis para ellos oye que le dijeron le dijeron hay un formulario que ustedes lo van a llenar y busquen su patrocinador dentro de los eeuu que un patrocinador una gente que viva dentro de eeuu que pueda solventarte a ti si entra una persona solvente con trabajo que te pueda recibir entonces eso es lo que está pasando con el tema migratorio posiblemente hoy que esta es una primicia que le voy a dar ok posiblemente como la frontera están abiertas y están entrando muchos inmigrantes a los eeuu posiblemente hagan lo mismo que hicieron con los venezolanos y le parar y le digan miren no es para que no entren ilegal porque que la frontera tan llena ya los venezolanos que hicieron muchos están devolviendo la frontera porque un procedimiento legal para ello ok y la virtud cual entra legal a un país porque a la medida que tú entra legal a un país te dan residencia pues entonces tú aplica para todos los beneficios pero todas las personas que están entrando ilegal a ya que beneficio van a tener ni los niños no tiene sentido niños y mujeres embarazadas exacto pero no van a tener ningún beneficio supo un niño que entre ilegal a los eeuu lo más que pueda estudiar pero los padres no se van a regularizar nunca porque están violando la ley americana y cuando tuvieron la ley entonces tú no puedes ser merecedor de una residencia ok eso deportado por cosas sencillas de eeuu de puerto rico que lo mismo sea por algo de tránsito intentan irse por la frontera lo dejan pasar esa persona no pasa si lo detienen de una vez van a entrar huella todas esas personas que están entrando ilegal lo primero que hace un procedimiento como te dije tienen que le cogen la huella para identificar quién eres tú y todo eso y luego te van a hacer un reporte la persona que hace como te digo mira la ley de inmigración de los eeuu habla de la presencia física mira en los en los en las sesiones porque son sesiones no como aquí que hablamos de artículos ok en las sesiones 212 te especifica presencia ilegal fraude cuando tú entrar a los eeuu a través de fraude hablando mentira cuando los eeuu descubre todos esos personajes que tú piensas son deportaciones son personas que ya se quedan inadmisible para entrar para el resto de su vida a los eeuu entonces qué pasa con eso todas las personas que están haciendo frontera y que están allá que llegaron porque le están dando entrada tiene que presentarse a la corte pero tienen un reporte ya esa persona supongamos que tengan una condición de los eeuu lo mandan para que ya sea de frontera de nuevo no entra porque lo deportado que que entran ahora porque eeuu su muro que entran ahora por la frontera y lo detiene y van a corte de que entra la huella pero tú tuviste aquí tal fecha tú no tú no puedes volver a entrar y por droga te deportaron para atrás entonces hay un castigo esa gente puede hacer siete años de entrada nada más un siguiente claro porque tú estás que tú estás violando los los las leyes migratorias aunque sean cosa mínima que asume no importa es que hay un tiempo para volver a entrar si tú eres de por tiene que para 10 años volver a entrar y lo que tienen esa fecha de año y 12 años no es como que era ilegal que tiene que entrar ok te deportan por lo que hiciste mínimo sencillo lo que sea cuando te deportan te dicen por qué te están deportando y el tiempo que tú tienes que esperar ok si tú viola esa disposición de esa persona tú sabes que nosotros hablamos de los gringos nosotros hablamos de los gringos ahora de gringo que tú crees que a la hora puntual santo si tú viola una disposición de los de los de los estadounidenses esa gente son rigurosos con eso ok una persona que es deportada y le dice mira tú tienes que esperar de año para entrar es legal que tiene que volver a entrar solicitó una visita y decirle no yo cumplí estoy estable en mi país porque la 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 regla la legalidad y la excepción hace frontera ok tomar 20 bares yo a julio la data o suave vamos a ver con él porque es de mi barrio digo ya él en otro nivel pero hay dos agresores migratorios por ahí que dicen qué la asesoría de migración da más cuarto que a tener un tráfico no claro que no eso mentira suponte que tú eres bueno en migración te puede ir bien pero hablarle mentira para tratar de confundir a la gente otra cosa la migración puede darte estabilidad pero no te dejas rico ahora bien ellos pueden hablar ahora tiene que mencionar los nombres cuáles son sus asesores pues sabe estaba en el programa de sentido matriz en alofoque no sé que ese programa porque yo no lo veo yo hago el tuyo por eso yo no lo veo pero no sé cuáles son esos asesores pero si te voy a decir algo si esos asesores dijeron por ahí que son ricos y millonarios con la migración eso es mentira porque como te digo la migración después de esta estabilidad ahora bien julio pero tuyo como rico hermano por como tú va a decir que mentira hermano a recuerda tu aguantamiento hermano recuerda que mi abogado yo soy abogado yo te puedo decir si tiene 10 años ya quito sí pero no no yo tengo una oficina de abogado ok yo llevo procedimientos de divorcio demanda civiles y dure dos años trabajando en lo penal con el mejor juez de la república dominicana josé alejandro valga del río entonces yo trabajé con ellos tipo lío ok tú me suelta en un tribunal penal ella pelea que vamos y de hecho yo he sido exitoso en la carrera de derecho ok yo te puedo decir estoy cómodo de mi carrera como abogado porque yo te puedo decir la migración yo la manejo a la perfección pero como abogado que yo te puedo decir que estoy cómodo entiende ahora si eso de sobre tan cómodo tú tienes que decir hay que ver si la oficina que ellos tienen en ello porque por ejemplo hay uno que se llama gregorio que creo que toca viajar uno que es muy famoso en la plataforma ese mismo él es bueno en la plataforma no lo voy a criticar tiene una plataforma para que crea buenos contenidos se ha hecho famoso por la plataforma pero dónde está la oficina de él entonces del micro en la máximo gómez frente a ustedes y eso alquilados de él ok la oficina es mía donde yo estoy en mía entiende el apartamento donde yo estoy en mí hoy tengo varias propiedades entonces esos ahí yo te puedo decir a ellos te puedo decir el está cómodo porque tú tienes bienes materiales que tú lo ha conseguido pero dime ok ellos son ricos pero que tienen un carro moderno eso lo tiene cualquiera él dice que gana mensualmente mínimo 100 mil dólares pero que tiene cuando tú querés por cita no yo no cobro tanto yo tengo una cita de una gente 100 dólares o hasta 50 dólares ellos cobran 10 mil pesos no pero entonces ahí está aunque si ellos cobran 10 mil pesos tú le haces una entrevista a ellos le dicen que tú tienes porque ahí está si tú eres rico y te está yendo bien en la migración tú tienes que tener oficina propia vayan cogiendo hay oficina propia tú tienes que tener locales comerciales tú tienes que tener el inmueble que eso sí yo tengo yo te puedo enseñar mi título mira yo tengo esto entiende porque eso lo que eso es lo que determina con una gente solvente a ti te está yendo bien que tú tienes porque dinero puede tener cualquiera porque pero que tú tienes que te ha dejado la migración que tú le puedes decir a una gente no yo tengo 50 apartamentos de si tú estás pagando local comercial tú no tienes nada pero dice que tiene siete secretarios eso es mentira por oficina de no tan grande para tener siete secretarias donde está que yo doy curso allá arriba y no es por desacreditarlo porque en verdad él es una persona como te digo que se ha hecho viral por las redes sociales no es por desacreditarlo pero donde él está ahí no caben siete sea que trae siete secretarias donde él está porque hay en esa plaza frente a ustedes en cuarto nivel yo doy curso de migración ok entiende entonces si él tiene siete secretarias él debería de tener un local más grande porque ahí donde él está no caben siete secretarias yo creo que eso es una forma de llamar la atención para tratar de que el público vea que él le ha ido sumamente bien en la migración si le ha ido bien ok pero yo te voy a ser sincero la migración no deja una gente rica porque tú lo que está llenando el papel la migración lo que se hace llena papeles de hecho mira la migración es tan así que todo el formulario de migración trae instrucciones de cómo decirte el proceso ok suponte una carta de ruta que ya por ejemplo en mi oficina yo tengo una secretaria no la mentira una que resuelve en mi oficina los procedimientos de visa de turista lo llena la secretaria yo como los casos complejos por ejemplo carta de ruta en estos días viene una niña que se le perdió la residencia y los padres están volviendo locos y le dijeron mira busca el de vamos de el de vamos de viaje y me contactaron y ahí vengo yo hacerle su procedimiento a la niña la carta de ruta y se fue para los estados unidos ok caso de asilo caso complicado son lo que yo trabajo en la oficina porque los casos de visa yo le hago una asesoría y los formularios se lo llena la secretaria entiende por eso te digo que llenando formulario porque la migración llena formulario los casos de migración que son complejos complejos que son incómodos son casos que tú tengas que resolverlo ya está bien hasta de tribunales por eso te digo que un asesor migratorio que es abogado es más completo en la migración si abogados es más completo ok entonces puede ganar más dinero porque hay casos ellos por ejemplo si no son abogados que no son abogados que no son abogados no yo no son abogados como base no no son abogados gregorio martínez no es abogado él no es abogado él se asemeja a un abogado viste como un abogado y habla tal cosa como que si un abogado pero no hace que son que los llena papeles llena papeles pero gregorio martínez si él no es abogado porque lo ha dicho ok de hecho creo que él está aspirando a ese abogado pero no es abogado no tiene el s4 no que nunca estudiado derecho ni siquiera pasamos universidad no va a estudiar derecho no de abogado no es porque que lo abogado todo se conoce ok todo se conoce hay personas que tú lo ves la calle y tú te identifica que abogados o como los que los abogados son como los cristianos que lo que tienen la falda y abajo tú sabes que son cristianos así son los abogados el nuevo abogado vuelvo y te digo se había realizado por las redes sociales porque yo te voy a yo te voy a matar gallo en la funda en tu programa hermano suscríbete al canal para que esta plataforma cada día crezca más si te suscribes nosotros no elevamos suscríbete comparte y comente este vídeo muy bien hermano para matar el gallo en la funda déjame decirte que la persona antes no existían los asesores migratorios que no eran abogados y fíjate que desde ya ir a model para arriba para allá siempre son los asesores migratorios de ante eran abogados hablando de ella dirá model que se me interrumpa ella tiene su forma ella arrogante o no arrogante porque yo que ella como que maltrata al cliente bueno yo tuve un caso que una persona que fue a su oficina no le gustó el trato porque ella le dijo tú no va a viajar más hay que respetar a ella dirá model tiene una trayectoria porque hay cosas que se respetan pero en la entrevista parece que ella le dijo tú no voy a viajar a los eeuu fue con una visa de novio una k1 mira qué pasa con la visa de novio porque a los eeuu lo que no le gusta la presencia ilegal que venimos tratando el tema desde hace rato por ejemplo jessica pereida venezolana violó un contrato de trabajo en los eeuu si no entra los eeuu bueno no vuelto a entrar ok está catigada no sé si de por vida jessica pereida ok ella tenía un contrato de trabajo los eeuu que trabajaba en una emisora allá y qué pasó que ella misma dijo que se le pasó el tiempo y no se dio cuenta cuando fue a pedir una extensión del plazo para que le puedan renovar el contrato de trabajo le dijeron no tiene que irte para tu país porque te pasaste del tiempo y tuvo que venir para acá de hecho ya me hizo su anécdota ok porque no me gusta tampoco hablar cosas con el fin de de confundir al público ella misma hizo su anécdota y dijo lo que le pasó y vino a la república dominicana no trabaja trabajo no control trabajo y tuvo una situación muy mal porque porque venció el tiempo del contrato de trabajo entonces los eeuu con los plazos es determinante ese muchacho que fue donde ella de ir a que ella dijo tú no me entra más los eeuu fue con una visa de novio que se fue con la visa de novio a ti te da un plazo de tres meses para que te case o sea tú tienes que casarte dentro de ese plazo si pasó tres meses y un día ya te quedas ilegal ya tú no hace papeles porque tú violaste un plazo entonces qué pasó con el muchacho no lo violó él no se casó en el tiempo prudente pero salió de los eeuu voluntario el novio los plazos entonces va a una cita conmigo le hacemos su procedimiento y pudiese a los eeuu con una visa de paseo demostró entonces ya diga hay que dársela porque hay que dársela porque ella tuvo su tiempo pero yo entiendo que ya este no el tiempo de ella y no el tiempo de ella no porque hay muchas personas hablando de ya dígame el claro dar y yankee se retiró con honores michael jordan entiende entonces ahí es que radica cuando tú entiendes que el tiempo tuyo ya pasó pero ella vida claro michael jordan fue el mejor de la nba y no se retiró él solo david y mi amigo david y bendiciones para david y yo compartí con david y a través de un amigo y es excelente persona en la terren en su villa oye lo mejor que hay siempre me respeto de hecho tengo un tabaco que me llegó por otra mano de él mi papi muy humilde muy humilde lo mejor que hay como personas que hacen los líderes tú sabes que hacen los líderes se retiran con honores dar y yankee la última vuelta tour michael jordan gente de la nba dura se retiran con horror con honores este tipo que tuvo el accidente que descansa en paz también se retiró porque hay momentos en la vida en que tú tienes que aceptar que ya llegó el momento en que tú tienes que retirar y mejor oye esto cuando tú te retiras como no le sabe qué pasa que tú quedas bien con todo el mundo pero ya ella dirá con el respeto que se merece porque tuvo su trayectoria ya ella lo que está es que te puedo decir en una plataforma dando boche que yo hemos visto mucho mucho boche que hemos visto su programa creo que detrás de cambio que llevamos claro yo vi una entrevista porque a veces uno está en las redes sociales subiendo los vídeos los contenidos de uno se topeta con lo de ella y vi que ella le hicieron una llamada y dije pero usted dice que hay que tener cuarto pero los eeuu yo no llevará y me la dieron y el problema suyo y del concepto entonces yo lo que entiendo es que el tiempo de yadira model llegó aunque el tiempo porque todo tiene su tiempo lo dice la biblia tú te vas los proverbios de la biblia y los proverbios te dice que todo tiene su tiempo en la tierra entonces hay personas que tienen que aceptar que cuando ese tiempo llega tú te retiras porque porque tú te debes un público cuando tú eres muy controversial o muy famoso muy popular o ha tenido carrera exitosa llega un momento que en la misma vida te dice ya ok y de hecho más surgiendo nuevos 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 talentos que hay que darle hay que dársela también entiende entonces no se trata de que no se la vamos a dar yadira es que el tiempo de ella pasó para obtener la ciudadanía americana bueno hay que pasar por un procedimiento lo primero es que tiene que entrar los eeuu legal sea como sea sea que trate con visa mira qué tema hay vamos a discutir sí porque por ejemplo la importancia de tener una visa mire tener una visa es tan importante que tú te puede quedar ilegal de los eeuu y hace papeles a ellos lo que quieren que tú entre legal entendiste pero yo con lo que han entrado ilegal no no antes se hagan ciudadano no antepasada vamos a hablar de la gente de antes habla de ahora los tiempos actuales porque hay que está el estudio constante vamos a estudiar los tiempos de antes muchísima gente se iban en yoli tienen residencia y ciudadanía eso pasaba ahora entendiste porque por ejemplo mira hay gente que llegan a puerto rico tú no necesitas tener apoyo a nueva york si te en puerto rico incluso de puerto rico tú pasas a los eeuu con un co es un vuelo comercial lo que tuvo hace tú no hacen inmigración porque tú te entrando de un país de ellos por ejemplo del que se va en yoli llegó a puerto rico si tiene un pasaporte vigente entró no tiene que entre nueva york porque es un vuelo comercial no hace inmigración es un estado americano es como la como por eso te digo para tener ciudadanía cual el primer paso entra legal a los eeuu no importa como legal ok entonces por eso es que el que entró con visa se quedó ilegal yo siempre digo para no alertar al público que es que consiguen el amor de su vida porque si usted se quedó en un país porque quizá inclusive una pareja que la va a ayudar que le ve que le va a sumar usted se quedó se casó hizo papeles la vía más legal ahora bien tú entras de los eeuu por una petición tú tienes que esperar cinco años y de hecho luego un consejo a la gente que vive entre los eeuu y quiere hacerse ciudadano americano también hay muchas personas que tienen una residencia y para más aquí que allá esa gente no le dan una ciudad no le dan una ciudadanía porque tú tienes que vivir allá oye cómo se llama residencia es que ya tú cambiaste de una residencia para otra tú viví en la república dominicana y tiene una residencia residencia lo que quiere dar dicho es que ya cambió tu estado de domicilio es para recibir para vivir entonces cuando tú aspiras a ser ciudadano de eeuu tú tienes que demostrarle también que tú estás viviendo allá y que tú estás trabajando está pagando impuestos porque que la ciudadanía en un regalo y esos residentes que piden a sus hijos ya los hijos siendo mayor de edad qué tiempo le coge para otorgar esa residencia a esos hijos ahí estamos hablando de un tiempo promedio ya de seis años siete años y con el tema de la pandemia las solicitudes de residencia se están tardando muchísimo porque lo voy a explicar cuando entra la pandemia que pasa y paralizó todo duramos muchísimo tiempo en pandemia todos los casos se pararon entonces ahora con la reapertura de la economía de que ya volvimos a la normalidad entonces vuelven a reaperturar los casos entonces pero los casos vienen en proceso de que ya gente que tiene una petición países ya todavía están aquí con residencia o sea esperando la cita consular entonces es un procedimiento los casos tan lento ok los casos de residencia tan lento pero si lo a los casos que los eeuu le da prioridad son hijos menores y reposo esos son los casos que dan pero ya cuando se trata de hijo adulto ellos no ven la necesidad de que puedan entrar con urgencia los eeuu porque consideran ya que tú eres adulto entonces y hasta la misma vida lo dice que ya cuando tú te casas que tú sales del seno de tu papá y tu mamá ya tú eres una persona más liberal más independiente y tiene que aplicar por ti mismo pero en el caso de los adultos no hay tanta importancia ok para los eeuu tienen que esperar su tiempo 6 7 años y cuidado entonces eso mismo adulto o sea que tienen su pareja aquí luego que se van que tú recomiendas que se casen antes de irse no o cuando vengan no no mira qué pasa si a ti te hace una petición tu mamá y tú eres casado eso se murió allá eso dura muchísimo porque ahí tú tienes que arretar tu esposa y como tú arrastra después entonces el procedimiento dura más se satura ese procedimiento porque eso es un procedimiento que es un familiar inmediato los familiares inmediatos son los hijos menores de edad y los esposos ahora si tú te va y pide a tu esposa tú te vas como soltero tú tienes que entrar mi madre me pidió el dato te va todo cuando llega a los eeuu tiene que solicitar la residencia porque aquí no dan residencia aquí te dan una visa de inmigrante porque hay que destacar también yo veo los asesores migrato y no saben de migración en el conocimiento bonito no saben de migración porque nada más hablan de visa pero ni siquiera te dicen cuáles son los tipos de visa y muchísimos tipos de visa incluso el formulario de ese 160 tú lo convierte en toda la visa que tú quieras ahí tanto la visa lo que pasa que la más solicitada de la b1 b2 pero para los temas de residencia a ti te dan una visa que se llama visa de inmigrante y la de turita eres no inmigrante no inmigrante son las visas temporales que para ir y volver pero la visa para residencia es una visa que se llama inmigrante y de hecho te dan el tiempo que tiene que salir de aquí te dicen cuando tiene que salir si tú no sale dentro del tiempo se perdió la residencia la visa cuando tú entras a los eeuu tiene que pagar el impuesto de la residencia cuando tú pagas el impuesto la residencia yo te mandan la residencia a la casa entonces ahí ya es que tú tienes un estatus legal en los eeuu pero cuando tú llegas con la vida si tú no pagas la residencia tú todavía para tumbuleando como dicen entonces ya como tú tienes tu residencia si tú dejaste tu esposa aquí tú bien y te casa con tu esposa y le hace la petición entonces somete la petición si hay o menor en la petición arrastra los hijos se lo llevan ok un caso también particular que te lo puedo eternar los ciudadanos americanos si tienen esposa aquí ya si tienen un mal vete americano si piden la esposa tienen que hacer una petición por separada hijo y esposa ok los residentes no los residentes agarran los hijos menores un solo paquete la pregunta quedó inconclusa la que te dije de la esposa o el esposo que se va porque su madre lo pide para él llevarse su mujer que no son casados que viven aquí unión libre tiene que casarse ok porque ella y casarse claro tiene que venir de allá y casa hacia aquí el tiempo dura eso no eso dura antes de la pandemia duraba un año y pico porque hay solicitud de que se que se le alarga el procedimiento me dio la solicitud de residencia si tú no la somete bien dura mucho porque la residencia la solicitud de peticiones al final pide una sede de evidencia suscríbete al canal comenta y comparte este vídeo pues bien hermano los tiempos en las peticiones de residencia va a variar quienes son familiares inmediatos bajo la ley de inmigración y quienes no te decía que para los niños menores de edad son familiares inmediatos entonces a esa persona le asignan rápido un número de casos no tienen que pero un protocolo como son esperar que le asignen una visa y eso y demás y para los temas por ejemplo de los cónyuges cuando tú le haces una petición a tu esposo lo considera como familiares inmediato entonces es más rápido el procedimiento hijos menores de edad mayores que pasan ya de 21 años entonces el proceso tarda más cinco o seis siete años y también estamos hablando de los ciudadanos americanos que pueden peticionar un hermano también eso dura hasta 14 años ok los tiempos son los tiempos de procesamiento se pueden pedir mano con hermano pues si es ciudadano si es ciudadano americano si tú tienes un hermano ciudadano americano dentro de los eeuu lo puede peticionar o sea tú puedes peticionar lo fuera de los eeuu un hermano tú le haces una petición y lo único que como no es un familiar inmediato para ello dura eso dura hasta 14 años pero puede hacer el proceso y mucha gente se han ido hermano pidiendo hermano el único requisito que sea ciudadano americano eso es fundamental obligatoriamente un residente no puede peticionar a un hermano y una pareja no pueden y los dos con su hijo a buscar visa claro tú puedes ir lo que yo les recomiendo en una consulta a una persona que haya solicitado visa que vaya con su pareja pero no con los hijos porque se tú sabes que la república dominicana y méxico son uno de los países que más migran a los eeuu ok entonces por eso es que nosotros no nos dan lotería de visa tú sabes lo que no tenía de visa la lotería de visa es que cada cierto tiempo los eeuu elige los países donde emigran poco chile esos países así donde la gente no viaja tanto a los eeuu entonces le dan preferencia le dan una hay un procedimiento se llama lotería de visa que tú aplicas y entre los eeuu con residencia república dominicana y méxico están excluidos de ese procedimiento porque la persona viaja mucho para allá entonces nosotros estamos latentes a la hora de una solicitud de visa por eso es si en una asesoría tú me vas con tres muchachos solicitar visa yo te digo vete con tu pareja porque ellos pueden entender que te va a quedar con la familia completa si te dan la visa entonces ya esos niños menores de edad tienen una visa asignada porque hay un procedimiento para los menores de 13 años para abajo que si uno de los padres tiene visa no tiene que ir al consulado deposita en galería 360 pague el impuesto y le dan una visa ok a esos niños menores de edad la visa humanitaria bueno es otro procedimiento la visa humanitaria que muchas personas piensan que la visa humanitaria te la dan aquí no se tiene que venir aprobado desde allá la visa humanitaria ahora y solicitudes de emergencia que son diferentes suponte que tú tienes un hermano que se está muriendo en los estados unidos en el caso de solamente rumba de doña chea chimbala sajo celo no hay le dieron un aviso humanitario porque su procedimiento tiene que ir al use eso tiene que pasar eso llega aquí aprobado esa visa eso tiene que pasar por un procedimiento que la clínica evalúa lo mandan al use y preparan el procedimiento y lo mandan si lo aprueba le van a dar una constancia entonces tú va y con una cinta el consulado de aquí te da una visa porque es una visa humanitaria es una visión humanitaria y si ese paciente muere ya qué pasa con la gente que se va a atender lo se puede quedar lo que pasa que es una visa de no inmigrante que quiere ser la villano inmigrante que tú tienes que volver para atrás pero como entrarte legal a los eeuu puede hacer papeles y te queda porque fue lo que te dije al inicio tenía una visión humanitaria pero la idea de saberse que vaya a ver la persona que se encuentra en ese país porque tú puede atenderlo mi hijo se está muriendo lo voy a atender pero la visa es para para esos fines si muere y tuta ya tú tienes que volver pero muchas personas se quedan ya tú te quedaste ilegal creo que te corresponde hacer papeles pero como entrarte ilegal puede hacer papeles roger de bueno ha buscado toda la vuelta y no se ha ido entonces los asesores los asesores que son los más duros porque no le hace que bueno hermano que buen tema el de roche si aquí tanto asesores duro 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 porque no le no soy abogado y sé de muchas cosas ok delito cibernético tú sabes lo que es su hermano hay una ley aquí en la república dominicana que habla que la ley de delito es la ley de crimen y delito de alta tecnología que por ahí es que se cometen los delitos cibernéticos roche y tuvo preso aquí por vaina de fide punto creo que fue ok si mal no me equivoco ustedes me corrigen eso delito cibernético eso es otra vez de plataforma esa ley catiga eso es un delito internacional ok entonces por eso que yo digo que vamos a ver tú eres asesor migratorio pero que tú sabes de la ley de la república dominicana entonces esos delitos internacionales porque tú no lo comete aquí nada más tú canales fide punto venderle celulares a gente ya hay que no llegue el producto son delitos internacionales cibernéticos o sea y aplica por los taceteros claro porque son delitos que nada más no se cometen aquí se cometen en otros países ok entonces cuando tú vio en una ley americana que tú piensas que tú vas a ir y que un consulado de ellos de aquí te van a la visa no te van a la visa porque tú estás violando esos son delitos internacionales que nada más no se cometen dentro del territorio nacional nuestro también tú está estafando gente en los eeuu en europa entonces eso pasó con roche roche comete un delito cibernético muy difícil que arroche y le entreguen una visa americana o por ahí poco no se le han dado un viejo españa que son países diferentes y gente que vienen deportados los eeuu se residencia en españa ok porque son leyes diferentes las leyes de eeuu son para eso para ellos no para nosotros nosotros lo que no podemos violarla ya pero tú te república dominicana tú no tiene que ver con eso tú viene deportado de los eeuu a ti que hace un papel de buena conducta porque no fue aquí que no fue ya que tú no fue aquí que tú incumpliste la ley que es un tema muy importante también hay gente que piensa que cuando cumplen condena los eeuu están fichados aquí porque usted aquí no hizo nada ok entonces aquí te tienen que dar un papel de buena conducta diciendo que tú no tiene antecedentes penales entendiste entonces eso pasa con el tema de las personas que vienen deportados los eeuu entran a europa entonces tú dices por roche viajado a europa porque en europa él no ha hecho nada él sí tiene una condición que no puede entre estados unidos visa artística es otro tipo de visa es una visa para ir a los eeuu trabaja es una visa de trabajo que el número se ha visto no tengo el número ahora mismo no tengo el número porque son muchos tipos de visas ok pero si te puedo decir que una visa de no inmigrante o sea porque yo te puedo decir por ejemplo esa visa puede ser una visa b1 que por un tiempo corto hice trabajo sin un tiempo corto porque por eso que la gente busca la b1 b2 b1 b2 porque son las que te prolongan 10 años pero una visa artística una visa por tiempo corto y nada más dos o tres meses cantarte cobrarte es una visa de trabajo y tiene que volver pero ya con esa visa tú no puedes volver a los eeuu porque te la dan por el tiempo que bajar para allá pero te pregunto porque tú me dices qué tipo de visa hay muchísima visa esa puede ser una visa b1 o sea en el tipo de la categoría pero si es una visa de no inmigrante porque una visa para ir y volver porque no puede quedar no tiene una sola entrada a ti te dan una visa artística es para entrar una sola vez suponte que fuiste y tocaste tres fiestas volviste ya no puede entrar con esa visa tú tienes que volver a esperar que tenga un contrato de trabajo para volver a entrar aunque es un proceso diferente exactamente una visa artística una visa de una sola entrada ahora la visa de 10 años la de turista una visa múltiple escuchen múltiple que para ir y volver por eso llama múltiple tú va y viene hoy viene hoy viene visa de trabajo yo tengo solicitante en mi oficina de visa de trabajo que están solicitando la visa de turista porque se la visa que te permite hacer varias entradas los eeuu lo que no puede ser de este como hay personas que van y duran tres meses cuatro meses y la tan cancelando qué pasa y si porque yo tengo amistades mira la embajada está drástica con eso que hay personas que duran tres meses y cuatro ya ellos saben que trabajando que tú estás porque estos cuatro meses los eeuu qué pasa con eso que cuando tú viene para acá tú viene normal ellos te dejan entrar porque si vuelve de nuevo muchas veces no se da en todos los casos le mandan un correo a la línea y dice que no lo dejan abordar y tú estás ya parado en el aeropuerto y cuando pasa tu pasaporte con tu vuelo comprado te dicen lamentablemente no te podemos dejar abordar porque pase pase para la casilla 1 de la embajada cuando te asoma la casilla 1 te ponen un sello de cancelado eso son las personas que le dan un mal uso a la visa o porque la visa eso son para vacacionar por ejemplo yo tengo visa americana pero yo vivo metido los eeuu no que lo recomendable viaja por tiempo corto y poco cuántas veces al año tú podido veces al año por cuántos 15 días 20 días mira es tan tal que el oficial consular con por eso te digo que la última palabra la tiene el oficial que te atiende allá allá y ahí es que está el verdadero terror de los eeuu yo viajé en estos días en julio creo que fue y yo voy por 14 días cuando el oficial me recibe me dice cuánto día va a durar le tendió que yo le dije 4 yo le dije 14 días le entendió 4 me metió para el cuarto pero yo siempre le hago mi reserva de hoteles pues yo me quedo con un hotel yo voy a eeuu yo le doy un buen uso a mi visa yo voy a los eeuu a catal y día mucho porque de entrada yo siempre reservo un hotel mil dólares mil dólares si donde yo me voy a quedar pasar mis vacaciones ahí yo reservo mi hotel qué pasa que me llevan al cuartico migratorio donde le ponen esposa a la gente ahí abajo en los pies por si tienen alguna condición para mandarlo para atrás ok ahí me dice una persona que hablaba muy bien el español señor julio pase y me dice cuál es su motivo de viaje su intención aquí yo siempre pregunta yo le dije de entrada yo le dije no yo vengo a hacer turismo y a visitar uno que cuanto familiar y volver para atrás de hecho le dije ahí mismo tenía dos años que no viajaba ok le dije y tengo mi reservación donde me voy a quedar quiere que se la muestre y él me dijo sí y yo se la pasé y él me dijo bienvenido a los eeuu claro porque ellos lo que no le gusta es que tú te prolongue por el tiempo todavía tuvo por un mail el oficial que te recibe ya dice porque va a durar tanto porque es que es una visa de turista en 15 días que no se hace los eeuu yo siempre voy por 15 días y ando y comparto y veo toda mi gente entonces hay personas que viajan por un mes dos meses tres meses apuntó no trabaja aquí cuando tú solicite esa visa de paseo tú le dice al oficial consular no estoy trabajando eso es primordial ok entonces viste por dos o tres meses hay personas por ejemplo tú puedes conocer personas que dicen pero fulano viaja cada rato con ese tipo de visa no tienen un sistema en el consulado que todos los que tú vas dando yo lo van anotando cuando tuvo a renovar te dicen que tú no aplicas recuerden suscribirse al canal de julio rodríguez vamos de viaje tu inspiración bueno la inspiración mía para mí y quien fue en materia de trabajo en materia de en materia de trabajo y quien fue un ejemplo a seguir para mí fue el magistrado aljandro valga ok en el tiempo que estuve trabajando muy de cerca con él como él como jefe lo mejor eso el magistrado tú sabes cuando hay gente que tienen posiciones altas nunca se le fueron los humo a la cabeza siempre o sea no maltrató a nadie yo trabajé yo duré como alrededor de 7 8 años fijo trabajando con él porque dentro de todo fueron como 12 que yo duré o 13 en el poder judicial por todo pero trabajando con él como 7 8 años y había un personal y era el jefe pero el magistrado en una persona que pudiera ser arrogante porque tiene un estatus es sólo como persona el único juez en ciudad nueva que se paraba a saludar a los abogados a hablar con ellos el magistrado alejandro porque nunca se le fueron los humo a la cabeza eso y me inspiró porque me inspiró del magistrado alejandro yo te puedo decir que yo saqué lo mejor porque como jefe si pude dialogar mucho con él una persona honesta capaz sencilla humilde julio que me un consejo julio siempre haga la cosa bien hecha uno de los consejos que él me daba y tuve la oportunidad de trabajar de cerca con él ver cómo él trabaja y fue una persona yo no veía el magistrado en los programas de televisión hablando de derecho penal que es el área que él más se destacó porque él trabajaba en lo penal y que de ahí es que yo salgo porque mucha gente me conoce por la migración pero en realidad yo tengo una especialidad en derecho penal y yo daba clase de derecho penal a los abogados catedráticos exactamente y ahí es que yo empiezo empiezo dando diplomado de derecho penal me invitaban a muchísimo curso a nivel universitario y qué pasa por eso que tú ves que hay gente que estudia algo y no sabe de qué va a vivir hay gente que son abogados están conchando hay otros que son profesionales médicos y no ejerce en la materia porque y hay otros que estudian algo y se destacan en otra área yo no he salido de mi área porque sigo siendo abogado y ejerzo la profesión pero yo empecé en mis inicios fueron derecho penal y yo cuando veía la entrevista del magistrado dejando yo decía diosito ojalá que ir a un programa de televisión hablar de derecho penal el primer programa que me invita a mí hablar de derecho penal de la medida de cohesión que donde yo trabajaba con él porque ahí se daba medida de cohesión fue un programa que se llamaba estilo diferente que se impartía creo que era en el 35 no recuerdo bien que me invitan a hablar de la medida de cohesión esa fue mi primera pregunta en mi primera entrevista y ahí empiezo yo a hablar de derecho penal y medita con el derecho penal pero qué pasa que estudio la migración y me voy bueno en migración pero mis inicios fueron en el derecho penal o sea mi de destacar me no fueron mis inicios porque me destaque en el derecho penal e incluso la mayoría de las personas que yo le daba clases de derecho penal me siguen como migratorio ok mire juventud un joven del barrio 20 de febrero un orgullo a seguir sino chavo mi hermano tú me pediste una entrevista de una gente como él que no se acuerda del bien no chino 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 claro yo chino el de los picos pero yo tenía amores con una sobrina de él claro no esa gente son mías esas son gente que yo aprecio y yo tenía amores con ella ahora somos hermanos y él me pidió lo comentario de una gente vida no no chino o hermano yo lo quiero mucho el chino y de hecho hemos estado en contacto por la plataforma ok despierta ese público un mensaje pero bueno le soltó a toda la juventud que sigan el mejor camino del bien del barrio somos del barrio salimos y creo que del barrio de nosotros miguel han salido muchas personas capacitadas que pueden darle un consejo a la nueva juventud hay una juventud que se está perdiendo son otros tiempos y creo que la mejor manera de salir de la miseria es a través de hacer las cosas bien y de los estudios le soltó a todas las personas del barrio 27 de febrero que sigan adelante por el camino del viento era un ejemplo miguel siempre apoya la juventud lo ha apoyado en las canchas los torneos en actividades de manera caritativa sin fines de lucro hermano yo creo que usted una de las personas y una película la gente no sabe mucho muchas historias mira yo creo que tú eres uno de los pilares que más ayuda a la juventud en el barrio pues la gente va a saber y creo que deberían de reconocerte también porque a veces uno da pero también quiere recibir aunque sea un aporte y entiendo que tú eres un pilar del 27 de febrero al igual que los cinco mártires que no siguieron que en paz de cáncer pero tú eres una de esas personas y te olvidas claro que sí y yo te considero un martín del 27 de febrero de verdad que sí para mí tú eres un orgullo porque tú nada más el bien y cuando uno hace el bien realmente dio lo premio a llegar el momento en que dios te va a premiar en grande que todo el mundo lo va a ver amén muy agradecido hermano hermano agradecido yo la puerta de tu casa y el mal digo que te reitero que vive como la gente hermano medio gracia el mar de cómodo mira tu casa se despide sus amigos hermanos siempre miguel producción como siempre ha sido un sacrificio sobrehumano para llevarle lo mejor de lo mejor así que se me cuidan y siguen apoyando esta plataforma y la de julio vamos de viaje vamos 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 de viaje gracias hermano